¿Y cuál es la agenda RedGol para el día de hoy? Qué bueno que me avisó porque andaba pajareando. Hoy día hay liga de la cena, liga de la cena y demás copa de... ¿Me pegué? ¿No? ¿Estoy bien? No, te pegaste un poco, pero a todos... ¿Qué nos ha pegado el labio un poquito? Sí. No, pero a esta hora de estar pegado es demasiado. Ahí te pegaste y yo creo que están comenzando las clases en tu edificio, el teletrabajo y ahí la señal... Sí, bajó. Vamos de uno, parejo, desde cero, don Nicolás. La tercera es la vencida, vamos. Ya, pues tenemos Liga Española, Liga Italiana y Copa de Francia, además de Copa Libertador y Copa Sudamericana. Una jornada llena, llena, llena de fútbol. Comienza eso de las 12 con 30 con el partido entre el Milan y el Sassuolo. Más tardecito el PSG contra Langerz, también por la Copa de Francia. Vamos a lo que nos importa, porque tenemos mucha actividad para equipos que tienen a chilenos comprometidos. Mira, va a debutar Ryan Mason en el Tottenham, el nuevo entrenador que reemplaza a Mourinho. ¿Saben qué? Mason se retiró del fútbol hace cuatro años, tiene 29, es como Gozán. 29 años y va a debutar como entrenador de la Premier League. Lo hace hoy día, a partir de las 13 horas, transmite ESPN Play. Partidos interesantes, juega el Betis contra el Athletic de Bilbao. 14 horas por la Liga, si lo gana el Betis, se está metiendo en Copas Europeas, ojo con eso. Y el próximo domingo juega ante el Real Madrid, así que hay que estar atentos ahí a lo que hace el Betis. 14-45, juega Spezia Calcio contra el Inter de Milán, esto lo va a transmitir ESPN 2. Alexis Sánchez puede ser titular porque Romelu Luca cuesta una amarilla de la suspensión, quizás lo cuiden. O a Lautaro Martínez también un poquito de reserva física, a ver qué dice Antonio Conte al respecto. Juventus y Parma a las 14-45, partido que sin duda va a tener algún tipo de manifestación. El secón Valladolid de Fabián Orellana, 15 horas lo transmite ESPN Play. Y un partido que está para no perdérselo, 15 y 10 por Gol TV. León contra el Mónaco, siempre queremos ver a Guillermo Maripán. Bueno, lo vamos a poder ver aquí con la Copa de Francia. En materia de Copa Sudamericana, ya lo decíamos, 18-15 horas a Lorenzo frente a Huachipato. Y a las 22 horas el esperado partido, el esperado debut de la calera ante LDU de Ecuador, 22 horas por Fox Sports 1. Exactamente, y tú lo puedes ver y seguir también en jueganlinea.com, que te invita a este panorama doble, protagonizado por chilenos coperos. Fíjate, con 10.000 pesos apostamos al triunfo de Huachipato y Villalacalera, y podríamos ganar hasta 145.200, gracias al potenciador de combinaciones. Pero si esas mismas 10 lucitas las dejas al empate de ambos elencos, podríamos llegar a ganar 121.880 pesos de una sola vez. Ya lo sabes, en jueganlinea.com siempre tendrás tu revancha. Jueganlinea.com, disfruta la pasión de ganar.